Amor Es tarde en la noche El amor está en su punto Tú me miras sonrojada Y acaricias mis cabellos Tú, la señora decente Yo, el labrón de cariño Tú, que me robas la calma Y él, que te espera en casa Tú, amante amiga Tú, y cómo le dirás A él, a él Que tú me fuiste infiel A él, a él Tú, la bonita preciosa Yo, el labrón de cariño Tú, y cómo le dirás Tú, que me quitas el alma Y él, que te espera en casa Tú, amante amiga Tú, y cómo le dirás A él, a él Que tú le fuiste infiel A él, a él Tú, la señora decente Yo, el labrón de cariño Tú, el labrón de cariño Tú, que me quitas el alma Tú, que me quitas el alma Tú, que me quitas el alma Tú, amante amiga Tú, y cómo le dirás A él, a él A él A él, a él Tú, amante amiga, ¿y cómo le dirás? Que tú le fuiste infiel, ¿y cómo le dirás?